Eso en Tamaulipas, mientras tanto, continuamos con este recorrido por la información de la República Mexicana. Llegamos a Guanajuato. Allá esta terrible masacre en el municipio de Salvatierra podría estar relacionada, pues sí, con la disputa de la zona por bandas criminales. La masacre registrada la tarde de lunes en Salvatierra, Guanajuato, derivó de la persecución de dos personas que ingresaron a un taller de motocicletas en la comunidad de San Nicolás de los Agustinos. Según algunos testigos, al tratar de esconderse en dicho establecimiento, los agresores dispararon contra los que estaban en el interior, provocando un saldo de siete muertos y dos lesionados. Al principio yo pensé que eran como esos puentes, esos grandotes, que se escuchan así muy pocos que truenan, pero no, ya después de ratito pues empezó a llegar la policía y todo, y pues ya supimos que habían matado a los de aquí. Entre las víctimas estarían un menor de edad. Cuatro de los fallecidos pertenecían a dos clubes de motociclistas, de los agrupamientos Máquina 296 y Caballeros del Asfalto, que a decir de sus propios compañeros, no estaban relacionados en actividades ilícitas. Ahí los dos hermanos eran los que tenían el taller, la verdad ya tenían algo de tiempo, venían de varias partes, del Sabino, de acá del Capulines y de acá también de Salvatierra, pues algunos también se conocían, nos dijeron que eran como de un motoclub o algo así. Cabe recordar que el hecho se registró a las seis de la tarde de lunes en la calle Amado Nervo de la comunidad mencionada. Para las autoridades estas masacres están relacionadas con la presencia de organizaciones criminales que se pelean la plaza. Bueno, ¿cuánto puede tener? Porque además lo ha tenido un gran número de resultados en materia de investigación, pero lo que urgiría es que en términos nacionales pudiéramos acabar con las grandes estructuras delictivas que están buscando la expansión. Se espera que los cuerpos sean entregados a sus familiares durante la mañana de este miércoles. Hasta ahora, la Fiscalía del Estado no ha generado información oficial. De Pisa y Corre con información e imagen de Luis Negrete.